No sé dónde estamos, Puro Limpal Wow, vean eso, qué bonito Ay, qué bonito Wow, qué hermoso Parque de las Esculturas ¿Será que en este parque lo están alumbrando este color para la neutralidad? Vamos a ver más Vamos a comer a un restaurante de Shikokangkatan Dice que son 24 horas, pero en realidad dijo que hasta las 10 Y ¿qué tenemos en el restaurante? Pues una tele, el menú enorme El primero es el que vamos a pedir Que es una sopa de caldo de papas con carnita rica Y, ay, mira, ya llegó Ay, ahí lo prendes Mira, aquí en la mesa ya tenemos la olla Para que no se denfríe Pues parece que nada más esperas a que se caliente Empieza a burbujear del primer repor, como dicen Mira, después lo haces revolviendo Este es oca santa, además es cierto Esta hoja sabe como amiguita, ¿no? También se la aplausan cuando comes bolito, jajado o carne asada Entonces lo que pedimos es que está 25.000 won 25.000 won más o menos esta Este platillo grande, está muy grande Pero sí está caro Yo creo que es por la carne Esperemos que se tenga carne, no nada más papa Camya es papa Camya es papa, por eso se llama camya tang Esto es sencillo para cocinar Y vamos a ver qué tiene Ya, yo sí sentí aquí algo que es como carne Miren, como que es como huesito Ay, no, ya vi esto Es como hueso de res, de costillita Costillita de res Ah, no, pues sí tiene mucho, vean Wow, yo sí tiene un buen Pues eso es lo caro, chicos y chicas Ya, ponemos pasados, por supuesto Ya, ponemos pasados No sé por qué como es a Solving Allá adelante está Solving Solving es la que venden quinces ¿Qué pasa ahí? ¿El kimchi? ¿Quinchi? ¿Y este es el kimchi en cubo? ¿El kimchi en cubo? ¿Unos chilitos? Unos chilitos para que te piquen Y miren, este es el restaurante Arriba está la señora también promocionando Y te tienes que quitar los zapatos para venir Allá en la entrada Y nos dan unas chanclitas Y tiene sus piedras de la buena suerte Allá está dando el primer árbol Parece que ya te lo puedes Esperar como un minuto y ya Aquí está Este es el restaurante Para que te sirvas la sopita Y ahí están las cuartitas de las pizarras Siempre vienen en estas que creas Y siempre te dan agua gratis Así como es Empezamos a revolver esto A revolver, no sabemos si a revolver Toma, pero según nosotros El distinto nos corra, bueno Aquí ya se había cocinado He estado preposito Sí, lo bajamos la plama un poquito Porque es caliente, pero no se consuma todo También Gracias, gracias Por su pétano Póstilita de res Oye, como que no huele mucho Yo sí, huele Tal vez tengo COVID No, no, no huele mucho También tiene todo Creo que es esto Vamos a comenzar a comer ¿Qué tal está? ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Es como acelga, huele? ¿Es como acelga, huele? A ver, va ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se acaba? ¿Es como acelga, huele? Bien, muy acelga ¿Y la carne, la más acelga? ¡Mmm! Está muy bueno ¡Ay, qué bien! Ahora sí está buscando ¿Qué tal la saco? ¿Qué tal la saco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está muy bueno? ¡Ay, qué ricos huesitos, en serio! Con una, de teperal Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno, está con una carnesita En la más cabecita Ya me regímos como cuando te dos Porque con palitos imposible Sí ¡Mmm! Miren esto ¡M! Muy rico Bien ¡Ay, no! Delicioso Muy rico ¡Me encantó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!